Ahora si vamos a jugar lolcito pues Papi somos 3 contra 5 wey Vamos ya vamos ya vamos Marica a Juan Diego se le escucha todo el eco wey Pero por que marica hace rato no me escuchaba nada El LOL que es asi Vamos pues No 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 Uy me me pasé Bueno Lorena si quieres puedes poner la pantalla completa ¿Te acuerdas cómo era? ¿Te acuerdas? Ah, bueno Hasta ya completa Cuarto El caos es el estado preferido De la naturaleza ¿Se acuerda? ¿Sí? Ah, ok, que no Ay, muñeco, mira A ver, a ver ¿Qui,ui,ui? jajajaja jiji Arica, me escuchaste mucho si lo escuchamos, si lo escuchamos oh, que me escucho doble si, el imba, el imba no se como tiene eso el imba pasa normal, es en el computador en el portatil se escucha todo el juego, es bueno es lo que uno habla ay muestra pues que largo casi va mi muestra ahí ya está, tiene todos los sonidos del juego, se puede escuchar? papi, me escucho yo 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 lo escuchamos nosotros marica no yo te voy a salir una la llamada no vamos a pasar para hablar no 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 esa vida es muy de buena esa vida es muy de buena hola se quito el sonido o siguió sonando pues se quito el sonido no no digo que cuando me fui que si se dejó de sonar doble si 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 pero ya no se escucha tan fuerte como ahorita no ahí ya no se escucha por ejemplo comida comida para el poro si nuestra existencia significa el caos para todos los demás no bueno vamos a poner setas aquí las rebeliones infunden fuego en mi sangre no 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 que hay una ni 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 no ni ni que van a hacer una revisión de la estufa mañana de 1 a 3 una galleta tenemos todos vamos a alimentar al poro ay marica que se explote que se explote ahí se va a explotar este es esta es la partida en la que explotamos el poro papi mira 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 y si se explota en serio que pere ese hijo de puta sapo de mierda la reconorrea ese hijo de puta vamos a ver tú puedes vamos a su mejor marica el mejor maric excelente perfecto papi sin sus palabras yo no puedo hacer nada porque usted me motiva todos los días muchas gracias papi es de sentir especial ay no marica ese draven ese draven no quita así viste se queda quieto ahí ese golorrea parecía como cuando le hicieron el rework uy marica que daba lengua pero al re soco si sa como que la gente todavía no sabe y la ulti de esa vieja ya no le da velocidad de movimiento a todos ya no es un churelia uy ah me fui men lo siento me fui dale 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 Hijo de la chinga madre Hijo de la chinga madre este Tito wey Pato nada mas esta ahi tanque y tanque y nos mata wey Mames Y le da miedo wey una hijo de puta No 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 Natu no 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 todo bien todo bien solo estoy defendiendo Cuidado que ya llego esa hijo de puta Si cuidado cuidado Hasta no hacerme la mascarita esa de Yone no La mascarita de Yone abrazo demoniaco weyvon La mascarita de Yone wey Abrazo demoniaco La mascarita de Yone Yo me voy a ir adelantando aqui por Ay mirad no estallaron papi se estalló Foco buen foco buen foco No marica baila No puedo hacer nada marica Yo one shoti a uno Yo me rindo papi Yo tiré absolutamente todo Yo tiré absolutamente todo No se yo pues ya le dieron que no 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 ya terminemos es un aram no pasa nada No me voy a fallar de mierda No me voy a fallar de mierda No me voy a fallar de mierda Mi nick Las ultimas las ultimas words ¿Velozo? Como le va a la vida veloz como le va a la vida ay bueno va a ser que también en ahora se ponía como api hay quien dijo miedo papi me tiene miedo a las caderas no mienten así es papi las caderas no mienten si me vio yo soy como Shakira papi en este juego solo me falta un pique que le sea infiel que pasa papi estoy que me meto debajo de torriles le ulteo en la cara high 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 pega me pega hágale que el tankem ya no da miedo el tankem ya no da miedo denle a la torre 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 uni uni a la torre uni uni ahora sí a la vi a la vi a la vi atrás perra uf Hijo de put*** ¿Se viste? No marica no oiga LOL ¡Fue cubri un huevo marica! T'as perdido ¿No? ¡No no 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 no! ¡No! ¡No no 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 no! ¡No no no no! ¡No no 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 no! ¿Qué está pasando? Oiga de Miquel ¿Qué, marica? Nooo Miquel, llámalo vos Simba que a usted contesta a la gente le llaman para terminar aquí y lo llaman pues yo me voy a poner a cubrir a Luno no mentira yo me meto para adelante que cuesta oh no no mentase mentase que yo también tengo un abrazo de moneda el demonic hack ya todo bien todo bien bien muy bien no tiene ulti no tiene ulti el fidel no tiene ulti el fidel el fidel tiro es ulti cierto si 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 el fidel tiro es ulti al tam al tam al tam sin miedo sin miedo que el tam ya no hace daño sin miedo sin miedo que ese perro no hace daño epa excelente esto que es bueno ya ese perro no hace daño y marica quien mate ay venga pa aca mami le digo ahhh se mataron ahhh como viste ahí contra de tanquems ven ya no nos pade nada de perro ok 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 dice 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 ramus ok si mira 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 Escuche, escuche. Toda la gente en el océano. Como si fueran a saber que fuera. ¡Hijo de puta! ¡No, Pari, que me va a perseguir! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Aguanten! ¡Aguanten, aguanten, aguanten, aguanten! ¡Aguanten, aguanten! No, pues yo me he volvido para que ustedes se vayan. Ya estaba muerto desde hace rato. ¡Aaah! ¿Cómo me alcanzo? ¡Azu, no! Papi, es para que lo lo mataran. ¡Arbolito! ¡Arbolito! No, papi, yo le tiré todo para que no lo mataran, papi. ¡Eh! ¡Casi lo mató! ¡Ah, yo voy a hacer esto! ¡Ah, yo voy a hacer esto! ¡Ah, yo voy a hacer esto! ¿Dónde me lo iba a decir si yo estaba muerto? ¿Puedes intentar matar a alguien? ¡Ah, puto Draven, man! ¡Ah! ¡Pues a estos marita me la van a montar, pues! ¡Vamos, vamos! ¡Ustedes pueden, ustedes pueden! ¡Ustedes pueden! ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Va a rematar a Evelyn! ¡No, falla! Evelyn está fuera. ¡Aguante, aguante que ya salgo! ¡Diez segundos, diez segundos! ¡Ocho segundos! ¡Eso, salí, 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 salí! ¡Tres segundos, tres segundos! No. Esta gente quiere ganar... ¡quiere ganar, quiere ganar! ¡La quiere ganar, la quiere ganar! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GAU!! es porque yo le estaba pegando pero no es que yo no la puedo matar sin y huevón no a rica venga alguien que te marque a miguel ya lo voy a llamar salimos a la otra mientras contesta miguel se me escucha ya no todavía por favor no te haces a miguel qué hora se va a conectar que aquí todo el mundo está sufriendo que usted por qué no está conectado que si se va a conectar que aquí están asos y telgene y lorena preguntándolo pero ya son cinco no ya no somos cuatro falta uno no muchigüey puta tía rica muchigüey puta yo sabía vale pues veas que muchachos muchachos pe vale pues que 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 dice según él y que te damos cinco según él no 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 le digan nada porque de pronto pronto se va que no se ni que shhhh pero es flexible no después le alegamos después le alegamos espere porque necesito que se conecte miguel para invitarlo para invitarlo para ah verdad y no me deja bueno yo voy a ese uni uni yo no te soporte ¿dónde puede ser? UUUUUUUUU no te soporte uni j O Lorena que querias jugar? Mid, Top, Mid, Top o Zula? Agale, 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 agale todo bien. Claro que ya nos importe todo bien. No ella es buena. No, 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 no. Ella es buena. Lorena, la llego Natalia, la llego Natalia. La llevamos aqui, oyó? No se lo va a dar a tomar en serio. Ay, 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 porra. Ay, ya, ya, ya. Perdimos porque le bañaron a Yumi. Miguel que iba a jugar? Que muñetito mezclas en tu celular? Eh? La ramada. No, a nosotros que necesitamos tu celular. Ah, bueno, si. Lo necesito y punto. Uy, ay, 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 punto. Hola. Hola. Lorena, desde la rama de la filosofía que significa y punto. Espere, Miguel, que quiere jugar, quiere jugar, no? Que la filosofía. Si. No, no, no. No, no, no. Eh, no porque me estoy maquillando las uñas. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, marita va. No soy capaz de maquillarme la, yo me las puse de negro, pero maquillarme la no. Ponerla aceptable. Si, flex, flex. Normal es pa' marica. No, normal es pa' marica. No, ya, ya, ya. Normal es pa' marica. Esperate, prej, 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 prej. Ya que hay, perro, no siga gay. No, no pa' la idea. Puto al que me ha conectado. Oiga marica, ¿y si armamos un equipo con Clash del fin de semana, Miguel? ¿Y se salió? No, pero está aquí, está aquí, está aquí, ya lo invité. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué le pasó ahora? Ahorita dice que ya no... Pongan el peor. Lo voy a llamar otra vez. No. Fijo, la hermana le voy a decir a la mamá que no le prestó el celular para jugar. ¿Puedo jugar? Sí. Mi hijo lo están regañando. Sí. Marica, ya tengo 920 de esencia naranja, meni, vale 1050 el de Ramos, ya casi. Ya casi, papi, ya casi. Ay, me colgó. Ahí llegó. No, así que está. Un segundo que estoy hablando con el cliente por su celular. Ah, perdón. Ah, no, pues muteese, todo bien, muteese. Sí, muteese, todo bien. Ay, este hijo de puta, me voy a decir que... Ah, es que hubiera podido muteer y hubiéramos podido jugar mientras... Mientras... Pues... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pendejo. Bueno, me va a echar una runcita de Hades mientras mi get viene. Fijo, 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 es el negro, el negro de anoche. Ve, y si jugamos Fall Guys mientras tanto. Nah, yo me metí al Minecraft, men. Ay, marica, espere que yo tengo que ir a su... a su hijo de puta mundo de Minecraft, huevón. Pero nosotros nos morimos, loca. Uuuh, muchos malos. Sí, pero de todas maneras tengo que entrar, huevón, porque tengo que ir por las cosas. Tenemos que ir a ese portal, huevón. Venga, pero si vamos a jugar Clash no podemos porque Miguel, Miguel no puedes ahora. No, toca conseguir a alguien más. ¿La Por Princess qué está haciendo? ¿La Por Princess podría ser, huevón? Igual eso es pa' joder, ustedes quieren ir a tryhardear a Clash. Papi, marica, yo creo que iba a ir a tryhardear. Ah, usted quiere ir a tryhardear, no, entonces no. No, pues sí, usted quiere ir a tryhardear, paila, huevón. ¿Por qué? Es que a Melissa no se le puede decir nada porque... No, mando un normal, ¿quién fue el imbécil? Yo, 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 yo. Lorena, ¿estás ahí? Yo, 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 yo. Yo, 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 espérenme. Bueno. Ya vuelvo a entrar. No, 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 ¿qué? Juguemos, juguemos. Ah, este hijo de... ¿Se salieron? ¿Se salieron? No, el Intelligent se salió, es maricame un tonto. Lorena, le toca esperar cinco minutos. No creo, no. Claro, huevón, porque si dogear se toca esperar cinco minutos. ¿Quién tiene la sala? ¿La tengo yo? ¿Yo tengo la sala? ¿Quién la tiene? ¿Y qué pasó con el Uni? Que se salió a dogear porque era normal. Es que para querer ser otra vez normal, what the fuck. Ve, ¿quién quedó el dueño de la sala? No sé, ¿quién quedó el dueño? Yo no. A ver. ¿Lorena? Creo, creo que, creo... Yo no. ¿Yo? ¿Miguel? No. No. Dice... No sé. ¿Quién es el dueño, what? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Es Naso, es Naso, es Naso. Ah, maldito pendejo diciendo que... ¿Quién es Naso, muchachos? No, pero mande, mande flex, mande flex, mande flex, mande flex. No, no, espere, espere que yo no soy como el uno, espere. Excelente. Ya la has velado. Este es mucho y cuenta, huevón, se mira loca. No. Cinco minutos por loca. ¿Para qué le salió, pendejo? Cinco minutos por loca. Cinco minutos por loca. Voy a echar más estos mientras tanto. Con cinco minuticos, hablemos, socialicemos. Hablemos, sí, sí, ¿cuál me voy a jugar mientras tanto? Hablemos de antropología. A ver. ¡Eso! Segunda, según la evolución de nuestro querido amigo y representante de todos los niños. ¿Quién? Armax. Ajá. ¿De dónde somos descendientes, Miguel? De su mamá. De su mamá. La dedica al chico en paz. La cinta es que no me vaya. O sea, básicamente. O sea, básicamente. ¿Quién quiere que no me vaya? No, no, pero. Pero, básicamente, la respuesta de Miguel tiene razón. ¿Quién? 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 ¿Quién es un hijo de su mamá? ¿Quién es un hijo de su mamá? ¿Quién es un hijo de su mamá? ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Yo oigo tan Marica! ¡Oiga! ¡Oiga! Yo pido respeto y sus Maricas no me respeto. Papi, ¿qué es la vida? Papi, ¿qué es la vida? ¿Qué es la puta vida sin podernos reír, huevón? ¿Nada? A ver. Marica, ¿dónde está la pulida madera? Where is the fucking madera? ¡Aquí eres hijo de puta! ¡Aquí! ¡Aquí! Ah, es que sí se fueron a culear Estamos culeando en la cama de Naso en Minecraft Ah, como ustedes no les entretiene Minecraft El Unix se entretiene porque ya tiene cosas que hacer El Unix se entretiene porque se lo culea a usted, ¿no? Sí, obvio Es que, es que, es que te estoy enseñando cosas a Naso, wey Y estábamos haciendo Y le estaba haciendo el portal del Nether Pero por encima, wey, en los viajes rápidos Nos metimos, eh, me metí en un hijo de puta que tenemos Donde encontramos hartos materiales y tenemos guardadas unas vainas Y había un hijo de puta En la salida, wey, y nos mató a los dos Sí, nos atravesó el portal del hijo de Magma Perro Nos deletió, wey Y mientras me cargaba el juego, el hijo de puta nos pegaba No, llorelo Ahí sí nada que hacer Como Naso tiene un, Naso tiene un hijo de puta la wey Cuando entramos al Nether, nomás ¿Mental? Ya sabes que el resto no ¿Pero mental o normal? Ese siempre lo ha tenido Mental yo nací así, papi, no se preocupe Ah, bueno Me avisan cuando pase el tiempo, por favor Son tan amores Ya, bueno No, todavía no, todavía no Quedan dos minutos Dos minuticos, dos minuticos Sí, wey, puta más sapos ¿Ago a ustedes los cuatrocientos pesos? No, pues se me hizo falta una comita Uy, ¿quién es de 140? ¿1.4? ¿1.4? ¿1.4? Sí, señor Ah, marica ¿1.4? Ah Y lo hubo por ahí que me toque ir a romper los vidrios, huevón Ayer hablé con Sanz ¿Qué dijo Sanz? Y le dije, marica Me ha toque ir a romper los vidrios La plata La plata, hijueputa, dígale Me ha toque ir a romper los vidrios, huevón Dígale a Limba Dígale a Limba Que se encapuche Y pase con la traumática Y le meta un susto, huevón Y le quite las 50 lucas, huevón ¡Claro, marica! ¡Claro, marica! ¡Claro, marica! Mandará a Limba por 50 lucas ¡Qué pido! No, marica, no, güey No me va a calender por 50, no Y le doy 20 pesos yo Y le doy 20 pesos ya a Limba, huevón O sea Uy, 20 pesos todavía, marica Está bien por 50 Está bien por 55 mil, pero por 50, no No, si hay cuerpo, puta ¿Qué te dijo, qué te dijo, Sebastián? Nada, que... Supuestamente me iba a pagar de una plata que le de la fundación ¿La fundación? ¿Pitos? Es que él trabaja en una fundación LGBT No, yo sé, yo sé, yo sé La fundación es de maricas ¿Él qué crees cómo se va a poner con la plata? ¿Qué? Bien loca ¿La fundación es de maricas? ¿Cómo se va a poner él con la plata? No, no, por eso le digo yo, le digo yo, parce No, no, por eso, marica Él hablando, él hablando serio y yo hablando serio, marica ¿Y yo entonces qué? ¿Se están haciendo los maricas con la plata? No, no, así no, huevón, así no... No, madre Y el defensor de picas Lántela, lántela, lántela El me toca de FTR, lo estoy a Nasu, huevón No te me afino... Ay, hijo de puta ¡NASU! ¡Ya la mandé, hijo de puta! ¡Ya la mandé, hijo de puta! ¡Ya la mandé, triple vida! ¡Malparida, gonorrea! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pegó un zombi, hijo de puta! ¡Me asusté! Voy a abrir en Minecraft también ¡Ah! ¡Miguel habrá en Minecraft! Miguel habrá en Minecraft No, yo sé que estamos en partida Varios juegos a la vez Yo uno que ando con el portátil ¡Ah! Parce, tengo un portátil Intel Un mini portátil ¿Vamos a hacer el cambio? ¿Por qué? ¿Por los 500? Sí Parece que quiere reír ¿Qué? Ya tengo plata Eso nomás es por el portátil Gamer de 3.600.000 ¡Ah, no! Entonces no vale la pena No Parece que me creen Bronraizen 5 de quinta generación Venga, todos hablan menos Lorena Hola Lore Hola Lorena, ¿cómo estás? Ella es Bronzer Ella es Bronzer pero es Challenger de corazón Lore Lore, extraño jugar contigo Mira, extraño jugar contigo Nos reíamos muchísimo Siento que sí ¿Por qué? ¿Por qué? Pero mira que ya no es manca Ya me carrea Ya me carrea ¿Por qué me borro? Pero es que usted aquí no lo carrea, Marita Ah, este hijo de puta ¿Por qué me borraste primero que todo? ¿Por qué me borraste primero que todo? ¿Hay fuertes declaraciones? ¿Que Lorena borró a Miguel? ¿Que Lorena borró a Miguel? ¿Y Daniel le reclamó? Sí ¿Hay amiga? ¿Hay amiga? ¿Usted por qué me está borrando? ¿A Miguel? ¿Usted por qué me está borrando? No, no, ella no la borró Fue Dani que lo borró Fue Dani ¿Uno por Gana? O Yumi o Velcos Con un soporte de verdad No mentira Soporte de verdad No, no No, no, mentira cualquiera cualquier Con el que quiera Soporte de los con... con Ari Con el hueso No es... Con Leblat Con Leblat Con Leblat Venga ¿Yse la bané? Bané, 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 Bané Bané, Bané, Bané ¿D Me gané Bané? Te gané el para de Valora Vaniela, 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 vaniela Vaniela Ay, marica No Vamos a ver que va a jugar Piqué de MG, piqué de MG, piqué de MG Piqué de MG Piqué de MG Se verá loca Ah, pero que querías Que me piqueara allí Yo no tengo allí Ay, joder Ah, no, con quién estoy intentando, huevo pero por qué tanto ade y yo y ahora yo que voy una vez pero marica porque te quejas si jay morgan y el plan y bien y bien y bien y bien y bien y bien y suena pecar y su mamá y eso no va a ir con eso va a ir con es Con H Bueno, el primero que se muere es gay Pero vamos a invadir Pero invadiendo Los que tienen CC si lo fallan Los que tienen CC si lo fallan son gays Por eso si Lorena no falla es gay Oiga pues ¿Y le gustan los pitos? No Ayer ya le gustan los pitos Parse a caber un perro con camiseta Men Pero masturbarse es gay Si porque están disfrutando De tocar Puta O sea que El imparable es re gay Uy no Uy no Uy no Uy no Uy no Uy no Marica Con así no se utiliza de tal tempo Son bien veloces Porque no hay que tener una ruina Una mira delante Homosex ¿Cómo que por qué? La pregunto Fendi Imbécil Es que la pregunto ¿Por qué le importa? Marica Marica vamos a perder el top Termina 05 ¿Cómo cómo? Vamos a perder el top Sí Ya bueno Qué buen dato Te aventaste Pero nadie Le pregunto Una mentira No sé si me entienden Mi hermana está culo de rombo acá No quieren de la tostadora Pues, échenle leña a esa mierda Ay, que es que Lorena Ay Me chingó ¿En qué porcentaje están, la verdad? 94 94 todos Yo también estoy en 94, entonces es el equipo enemigo Es el equipo enemigo Nada, reportemos a Lorena Nada, Lorena, va a report, Lorena Ahora no es como antes La reportemos y le salga el letrero Yo tengo que Confesar algo Ya que estamos aquí todos reunidos Uy, 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 silencio, silencio Silencio, una confesión de Miguel Silencio, silencio, una confesión de Miguel Hace Unos cuatro años que Jugaba con el INBA, no, más, más de cuatro años Nosotros jugamos en una G8 Estamos en el colegio ¿Y si hicieron la paja juntas? Pues no es normal Entre amigos Ah, sí Ah, bueno Ah, bueno Lorena como que ok Alexa, apaga la luz Alexa, Alexa Pero yo creo que es que mi hermanito Si mi hermanito llega y la prende Dice Alexa, prende la luz Alexa, modo sexo Oye, Siri Google, prende luz Siri, apaga la luz Tiene que ponerle el comando de Alexa, modo sexo Y pone ahí la cañoncita de luz Yo le digo Yo le digo Alexa, chúpame el pene Y no, ignora ¿Cómo? Si, o sea, literal Se activa y se apaga ¿Por qué le hizo Alexa? No sé por qué le hizo Alexa Porque yo he visto memes en TikTok Para He visto memes en TikTok Y pensé que ¿Y para qué? ¿Y para qué? Los niños no hay que dejarlos con TikTok Real 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 a todo el amor Real Real 94 Tú no eres bebecita ¡Ores bebecita! Porque todo nada más Se te nota Le gustan los tríos Cuando es No, 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 no sigue No, carajo La locuta Eh Jejeje Jejeje Pero voy a poner Va a poner Va a poner musiquita de fondo Ya que Miguel comienza a cantar Los temas prohibidos Alexa Reproduce Bad Bunny Bad Bunny Vox Bunny Bad Bunny Uy, se ve los temas Que le cayó No, marica Vamos a darle a eso Que hasta acá Se escucha Si, si, si Ahorita regañamos a Lipa Porque él ha escuchado Alexa, silencio Uy, no Esta gente De plata De plata De plata Marica Ellos saben Ellos saben No tienes que humillarme No tienes que humillarme Es que no iba a Es que no iba a Era Nasus Nasus era el del lad Vea, vea, vea Si Estoy escuchando música Ah, jala la mierda Mi amas son music O sea, hello Ah, juez puta Ni siquiera Ni siquiera yo Ni siquiera yo Ni siquiera yo Ni siquiera yo Uy, qué pido Tambo, hueón ¿Qué? La primera sangre Era mía Uy, gané este Marica Si, si, si Castinglai 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 ¿Hacemos el dragón? ¿Hacemos el dragón? ¿Hacemos el dragón? Hagamos el No, el balón Para dos de una vez Bueno, vamos pues ¿Qué se pasó? No, Wadafaj No, Wadafaj No, Wadafaj No, Wadafaj Yo aquí tenía que Estar del Dic9, güero Venga, a ver ¿Qué pasó aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Lo conmás? ¿Qué? No, está pendejo No, lo conmás No, Miguel ¿Por qué le enseñaste eso? No, Miguel No, se lo di a 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 ¿Qué? Miguel No, lo hizo Silencio Miguel Miguel Les enseñamos El diablo Yo no fui Muchacho Miguel, es momento De trancar la puerta Oh, parque Hace rato Hace mucho rato Pero No me dejan Diga No, ¿cómo que no? Miguel Es que piensa Es que si Trajando la puerta Pensa que me estoy Masturbar Pero yo solo me masturbo En la noche Ay, gay O sea que solo eres gay De noche Ah, juez Perdón Eso Te odia Te odia Todavía soy hetero Men, yo creo que van a tirar remake Es que van a tirar remake Noo, ¿por qué? ¿Les falta el ADC? Ah, si ven que la FK Era la de ese enemigo No, yo Puto Solo me dejo llevar tu sonrisa No, yo le pongo a rata Aunque no creo Solo un equipo ¿No? Nosotros éramos cinco No, no, yo estoy traduciendo Lo que usted le dijo a Uni Muchachos Creo que va a perder top ¿Ya apenas tenías a dar cuenta? Yo dije muchachos, no maricas Ay, que dolor Agresividad No, no, no agresividad, no papi Mi hermanito está dando vueltas en el cuarto Ay, ya llegó No, 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 remake No, remake No, remake La verdadera felicidad está en el corazón de la batalla Reclamemos Solo me llame No, Miguel ¿Por qué le enseñaste eso? Yo lo fui ¿Cuántos años tiene tu hermana? Que me... Miguel Vaitelo, Miguel Vaitelo, Miguel Vaitelo, Miguel Vaitelo, Miguel Vaitelo Miguel Vaitelo, estoy viendo ¡Adiós, que llegué! ¡Adiós, que llegué! ¡Adiós! ¡Adiós, que llegué! ¡Ay, no! Le tiré la imagen de que no era ¡Qué está... ¡Adiós, que llegué! ¡Oh, le salió el escudo! ¡Soy subiendo a jack, cuidado! ¡Soy subiendo a jack! ¡Tengo, tengo, 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 tengo! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Oh, hombre! ¡Pleflexo! una canción del trueno te hago pk z niki nicole a robar el minion yo paso gratis por las líneas este huevón le escucharon la sesión 52 de dice rap no me gustó no no voy bajando ya no voy bajando qué pasó más que me está perdiendo los gordos también está perdiendo los gordos está lloviendo hay que venir de internet a parte parte yo debería vaquear porque el ojalá y ahí se la jala el mor de kaiser se marchó marica alguien que me atreve en el dragón alguien que me atreve en el dragón no podemos men están las dos vivas ay papi 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 voy 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 soy 6 ay marica yo soy un día y le lo estoy diciendo voy 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 pero nadie yo ya estaba llegando yo no me dijimos hoy que ricos dios que hay alguien que hay alguien yo 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 no marica si me ayudan no me matan voy un Olé ay lo reales y sé esa nuestra pero ahi está mi visión muchachos se murió, se murió yo no tengo cura men yo no tengo cura la de la pura de trash por ganas no no como así al minuto no me acuerdo que después de cierto minuto que se mejora el tp papi que al 15 póngale cuidado al 15 que me ayude venga ayúdeme acá que me van a robar pero ustedes de bogotá ustedes saben de robar obvio si no puedo ir marica la tengo muy chiquita me decía micro pene pero por ganas bajando la cali pero su vaca de bogotá mano en la vela oye casito pero casi no imposible y pues no marita suba suba suban alexa silencio que no hay nadie ay no puedo creer me pego el que tengo adelante muchachos pero no le tiene nada miguel dime yo voy yo lo matase con la presencia lores dale 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 por donde están lo mata lo mata lo mata lo mata lo yo puedo darme las pelas ay doy no ay no siguen ah bueno ah bueno ah bueno ah bueno a ver ya se vaya se vaya se vaya se va se que subió la cali casi todo lo puteo que si todo lo puteo todo lo puteo que va a cali para que vaya ayayo pero no se muera tranquilo a ver a ver la calidad de la cabeza pero a la va a matar nada me la fea o Pero para que tiró ese muro ahí, huevón Marica, usted está... Ah, no, ya está vivo, ya estoy, ya puede hablar No, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Usted está muerto, no oiga nada Yo iba a decir, yo iba a decir, los muertos no hablan Pero que piro, ya, yo estoy vivo La reina, que piro tan chistoso Regan las comedias que llegó la tarima Esa risa de Lorena es como que regamos Esa risa es como que calle ese marica Y solo mírame Me voy a robar un gato Hay una angora que se parece a mi ventana No, pase, ahora Miguel sale en el que hubo ¿Cómo? Ahora Miguel sale en el que hubo Agarra limpia ¡Ay, están en heraldo! Voy, voy, voy Marica, llovió, que chingas Yo voy a robar un gato Hay ratos y Lorena se hizo que está lloviendo Ay, pero yo no sabía que Lorena era de Cali No sé que ni le he preguntado No puede ir de Perú no acento el acento Marica, ustedes son solo caleños tan huevón ¿Qué? Y a los rolos, no mentiras, mentiras ¿Qué? Lo que había acá huevón No, y la novia es cariño Es indígena que piro vos par Lo respetan Buena Dasu Era el respaldo que necesitaba No parce no me di cuenta la verdad Pero ando riendo Pero muchachos llega el verano Y las manos a Lano Va a matar al muro de cacas ¿Qué es Doritos después? Ha muerto un aliado Tu golpe te escapó No lo vas a ir Dity me pregunto si tengo mucha novia ¿Eh? No se me escapó Muchachos ayuda Ya voy ya voy Abandone la torre Abandone la torre Sí ya sé estoy baiteando Uy el baiteador Ah jueputa me tiraron heraldo en top No no te acerques a mi Nooo ya tiene nooo No parce que fue mierda Menos Lorena Lorena es so good De A202 Si Por fin carrea Ya era hora Ya era hora Después de tantos años Ya era hora Papi matelo Nooo ¿Por qué le dejaste escapar? Ah Tirema la W Jajaja Hay mucho origen en Tirema la W Nooo Pero es que no le amamos Ah ya fue pa' acá Ay la Tirema la W ¿Y si el estiré el pajarito en vez de la W? Me fue esta gente Nooo Bueno ya compré Ya compré Ya compré Ya compré Ya compré No El cabrón es de ellos Quien jala pa' tu arma ha gustado a Petro en el pecho Y la está obsesionada Ya el dragón No 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 Baila Ah No, ya nadie copia Yo podía pelear No, ¿cómo iba a pelear eso? No, es bien bonito para mirar Para que Ponga de farmear usted Imba, Imba, Imba Juegue, Imba Juegue Es que 50 Es que 50 de farmeaba al minuto 14 Papi, le blan farmeía campeones y no sabías Pues usted va a 2-1, no es que haya farmeaba mucho Pues Aaaaaaah Acá de matar antes en un 2 vs 1 Que no hay respeto ¿Es excusas? ¿Es excusas? ¿Es excusas? ¿Es excusas? ¿Es excusas? ¿Es excusas? No, Meli, Meli Eh, Jill, ¿va a entrar? ¿Cómo? No tengo, no tengo flash, güey No tengo flash, no tengo flash, entonces no te puedo instalar Uy Uy No, no me voy a fallar eso No, no me voy a fallar eso pero yo no tengo nada para desmontar el chingo pero por qué te fuiste por allá porque estamos allá pues yo tengo la culpa que haya tirado flasco no que fuera a llegar marica hasta se hizo invisible y se fue por aquí y yo me alcancé a meter hasta el arbusto un y me perdón no tranquilo que le haga ser la en la quick silver papi español en el día fácil de mercurio sí señor me dice quick silver y yo me acuerdo de la baleada que le pegaron a quick silver ay no le pegué la flecha que visco de mierda imagina un visco de mierda y que asco te va a reportar te va a reportar te va a reportar pero por qué le pegan a los gordos marica yo no entiendo qué problema tienen marica porque son gordos ven y no pues por eso por eso estoy alegando marica porque me duele marica usted cree que porque tenemos carnita y grasita no nos duelen los golpes o qué ay no sabía que eras gordita si pero era toda inocente yo aquí toda inocente inocente por qué inocente no nada vamos para mí a ver si el invaniable aquí mata a alguien pues pueden tirar el actor recae con el heraldo me titulo me tira me tiró aaaaaaa ---- ay no se me dio creo que van subiendo los de voz, ponganle ojo van subiendo los de voz no 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 perees no perees no perees no perees no perees no perees por que no? no pelees y el invertirá de cabeza nooo la rica no tengo mana para ayudarlos pero ahi voy corra, corra, corra marica me escapé, me escapé no yo no puedo escapar no, pero no hay milión no hay milión es la caguelita marica yo estoy vivo es por eso pero la cagación que yo me devolví es por que te metiste te moriste? nooo mucha loca como aquí es culpa a mi de mordicarse me tiró la AR si? yo sufrí esa... háganse el fajín de mercurio hijuepita vida nooo yo quiero ganar ese a mi no me mata se lo tiene que hacer usted porque se lo va a llevar a usted al ulti y necesito ayudar en el dragón si me ayudan no tengo mana brother eh pero el azul nunca tiene mana weon pues que hago si me lo gasto? pero nunca cuesta 400 pero nunca tiene mana marica vamos a matar el equipo lector que hago? usted mantiene muerto y yo no le digo nada pues mantengo muerto y muerto dos veces nomas mantiene muerto yo tomo de muerto tambien dos pero mira ehh ehh y el dragón que? por lo menos uso mi mana nooo están los cinco paila hay no yo no tengo mana jajaja pero si acerraste de que no, no te vio a mandar a matar por jajaja ayXUCHA no deje el chiste pero esa anécdota jajajaja anal ? nooooo se lo roba no que hace mañaster le llen por allá bueno ya tiene ya pega duro como necesitan los hitos de velocidad y ya jajajaja Ojos color miel No, Lorera Oh, tumban bot, tumban bot, baila, no puedo ir a bot Yo voy a tomar top Eh... y va Pero peguele, peguele, peguele Se va con el morde ¿Qué me vas a decir? Se va con el morde Vamos para vos, vamos para vos Nos van a tumbar, nos van a tumbar No, yo creo que tumban La cal iba subiendo, parte, la cal iba subiendo La verdad es que aquí tumbo y me logro defender rápido Tengo minions, tengo minions No, tumban, tumban, ah, paga No la veo, no la veo Ya ni modo Cuidado, p*** No la voy a tomar Marica, no vi el jack, usted no dice nada No, pues yo lo, cuando yo lo veo ya te tiras, vos me habías tirado la R Tome, tome, tome la abajo que no hay nadie que rie... Ve, tome la... sí, tome la abajo que rie... Sí, 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 puse en, puse en, puse en Porque acá está en loja de la DC, el soporte todavía, creo Que tenemos 3 líneas, ve los ve ¿Qué momento le pedió ese jazz? Salí, salí, salí No, salir es para homosexuales Aaaaaaaaaaaaaah, me gustó la Lorena Lorena ahorita más tarde llama a Juan Diego y le dice Dígale a sus amigos que les saquen una cita conmigo Les pasó el número Les hago un combo descuento por primera vez ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡No, Lorena! ¡Está gratis, está gratis! ¡Eh, le metí hasta el Ignite, pues! ¡Eh, pues! ¡Pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues, pues! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya fui! ¡Ya, ya fui! ¡No, pero no se lo tiene más nada, marica! ¡Ay, no! ¡Vaya la E! ¡Tengo lag, weón! ¡Pero mental! ¡Pero, aparte, no! ¿A quién le están tocando la puerta? No, es que están... ¡Martillando los... ¡Están martillando! ¡Están teniendo sexo rudo! ¡Algunos dicen que soy malo! ¡Soy bien grande! ¡Eh! ¡No, porque no es con usted! ¡No están coliéndole a usted! ¿Qué es eso? ¡Misters! ¡M grave! ¡Enfermera! valu ¡Cómo estás hermosa, mi vida! ¡izi amo mucho, cielo! No, Miguel, mira atrás. No, no, no. ¡Eso! ¡Muy buena! ¿No mueres? ¡Se murió! ¡Eso es el celo! ¡Vamos por la decena! Lo tira viene de Tornado, ¿no? No, no, no. Lo tengo, pero no me voy a tirar. Ah, no. Se volvió por la línea. ¡Déjame esos vines! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Tengo un Tornado! ¡Tengo un Tornado! ¡No! No, pero necesitaba pushar. ¡Pues necesitaba pushar el Tornado! ¡Eso! ¡Uf! ¡Qué rico! Se murió, se murió, se murió. Se mató aquí un pitodón. Y yo te compré un Benchy. ¡Ay, Benchy! ¡Uy, Benchy! ¡Uy, Benchy! ¡Ya puedo con el Mordecacas! ¡Uy, ya sé qué, parce! ¡Qué asco, qué asco! ¡El Mordecacas! ¿Cómo te puedo empujar así? El ulti. Eh, guau, tu chuchita ahí. ¡De moda nada, tatuate! ¡Toco ni masca! ¡Toco ni masca! ¡Toco ni masca! ¡Ehhh! ¡Ay, no puedo! ¡Ehhh! ¡Lori y Daniel ven a ver a mí! ¡Para gón! ¡Para gón! ¿Sí? ¡Es que estoy armando un parchecito para el domingo en mi casa! ¡Tipo karaoke! Y pues vamos a hacer... ¡Vamos a cantar! ¡Ramen! ¡Pero a qué hora! ¡Por si quieren venir! ¡Sí, dale! ¿Quieren venir? ¿A qué hora? ¡Sí! ¡Pues parce! Creo que los pueden todos realmente. Porque como va a jugar Colombia, la selección se me viene a no dar el partido. Va a ir a la estadia a dar un partido. ¿A qué hora sale? Pues el partido empieza a las 7. ¡Me morí muchachos! ¿El partido empieza a las 7? Sí, de la noche. Y entonces termina a parar a las 9. Sí, más o menos. Sí, más o menos. No, no. Empieza a parar a las 9 y media. No, no. O sea, a las 7 empiezas a parar a las 9. Ah, no. Sí, 9 y media, ¿verdad? Sí. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Nasu! ¡Dale, dale, dale! ¡No, Nasu! ¡Que el jazz fuera bueno! ¡Que el jazz fuera bueno! ¡Que el jazz te mataría a los dos! ¿Es que hicimos la reunión para las 10? ¿No está muy tarde ya? ¿Las 10 de la noche? Pues no sé. Sí. Pues no sé. ¿A qué horas pueden? A mí me parece ya muy tarde. Pues yo pensaba hacerlo tipo 8. Y... Y pues... Vemos entonces. Y se marchó. Y a su barco le llamó... Libertad. Perdóname. No, no! No, no. No, no, no. No, 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 no. Api apenas tenga el devorador cargado, salgo de la jungla. ¿Listo? ¿Apenas tenga qué? El devorador, weón. pero no me puedo meter yo contra los cuatro a ver quién hay ahí para qué tiró la pero que la tiró a ver porque no la puede que no tiene maná no ¡No! 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 Cuidado, creo que están acá Estoy para todo Si volvemos a hacer eso, perdemos Yo también como me voy a regalar así Los parcios siempre se han regalado ¿Quién es el mid? Juan Diego es el mid Son ciertos tonitos de celos En esta región ¡Ay! ¿Y por qué no invitan? ¡Jajaja! 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 ¡No! 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 ¿Quién es el top? ¡Hijo de puta top de mierda! ¿Qué? Yo estaba en top porque Akali me estaba tomando top Medio gajo ¡No! 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 No podíamos reír hasta que ese ese invariable se dejó comenzar a matar ¡Ay no! ¡Perdimos! ¡Perdimos! ¡Ya! 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 ¡Por existir! ¡Mario! ¡Dale! 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 ¡No se ha perdido! ¡Dale! ¡Li! ¡El rancho! ¡El rancho allí! VARON 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 Aguantará un VARON 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 OYE COÑO DE TU PUTISIMA MADRE YO DEFIENDO VARON Si si VARON VARON Todos tres VARON Sería muy chistoso Bueno ahí ya salen Sería muy chistoso que nos llegue Con un TP y nos ganen la parte ¿Alguien tiene para ver si hay wards? Si 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 ¿Uni y el lifesteal no tenes? Se habla en español maldito sea Pero es que dije uni Todavía no lo tengo Pero después te está bajando Tanta vida el varón Si pero lo que pasa es que Me rushé mal los ítems Están hablando del rey de un minado ¿no? Jejeje Yo soy arruinero Que le hace falta allí No yo estoy hablando del lifesteal O sea roba de día pues sea lo que sea Realmente se arme Pero creo que me voy a armar Ay no my god Cuidado 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 Si ya Volvete Volvete Eso Abriste Miguel Abriste Abriste No Te dejaste pegar Corre 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 Volvete 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 Yo escuché las dagas de Akali Y el momentico Al segundito Escuché un Ay no Se la deletio Acabó Corre No Cosuel Pero si Juefú ¿De por qué? Ah muchachos Somos muy buenos La victoria La perdimos Ya perdimos Fue el Mordekaiser La victoria Es Tu mamá No mi mamá no juega LOL Imaginate donde jugar Sería mejor que vos Yo creo que si Mucho mejor si Y que vos No ¿Quién me ponió la Ari? ¿Cuál fue la diferencia? No Muchachos No No Ni mierda No A Lorena Para reportarla Cambiemos 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 de línea Háganle No No Es que es chingo Es que no es chingo ¿Sabe por qué perdimos? Porque Lorena se dejó matar de Ancalino. Hay que ser buenísimo. Mándela, mándela. Pero creo que falta uno. ¿Ya estamos todos? Espérate... Déjame llegar a la sala, pues. Eh, hasta Gonorrea. No, 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 son los países. Nosotros decimos... Tetranutra. Nosotros son bien. Nosotros decimos Tetranutra. O sea que por antiguos son Tetranutra. Mándela, mándela, Nasu, mándela. ¡Otra vez! ¿Quién la canceló, pues? Venga, no sé. Pero no corra que descansa. Ah, jue de puta. Ay, jue de puta. ¿Qué están haciendo? Jugando Loli y tú. También, men, también. Qué coincidencia. Ay, me tocó el mismo equipo. Lo va a trolear. Sigamos con la Morgana, pues. Sigamos con la Morgana. Voy con la Luz. El hueso no es buena opción. ¿Será o no será? ¿Quién? Vamos a jugar contigo. Ah, bueno. Pero juega contigo. Ay, bueno. No, amor. Gracias. Muy bueno. Nos vemos nunca. Tres pacientes. Tres pacientes. A ver. No, lo imagino. Tres pacientes. en el grupo de alguien que se va a hacer como cuando muere Timo, pero lo voy a hacer si quieres. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es igualito, güey, es que es igualito, marica. Venga, intento. No, Jose, no, Jose. Ay, pero yo no me estaba intentando. No, Miguel, no. Ah, chupelo. Bueno, no se vayan a enojar. No se vayan a enojar conmigo. ¿Por qué? Voy a ir con... Con el... ¿Cómo se llama? El espantapollos. El espantapollos. Con un espantapollos. Con un espantapollos. Con un espantapollos. Con un espantapollos. O sea, que no sean en el Meta. Tom. ¿Quién? ¿Quién? Pues todos. Ningún campeón que estamos eligiendo están en el Meta. Se dice todes. ¿A vos te importa el Meta? ¿A vos te importa el Meta? No. Marica, el Meta es una ciudad. Un departamento muy bueno del que Colombia, güey. Ah, qué rico, güey. No sé. ¿Cuándo vamos? Ay, no. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahí no qué? Casi le dijeron a Ari, güeyón. Que estaba llorando. Es más, es más. Vea, Gornorea. ¿Cuándo vamos? ¿Alecha? Reproduce Romance Quinceñero. Ah, le estaba hablando esta gorrón. Vea, Miguel. Si pasamos lo del domingo. Le estoy con... La atención. Nasu. Para que me diga si esta música no es muy buena. Ven, hombre. Dejo ir de Ayo ir, hombre. A ver, apágate. Acostumbrado a tener todo en su hogar. Quince años cumplió y es la hija menor. no 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 Wow, man, creo que ya todo es suficiente, muy amable, me han hecho cambiar mi opinión, man. Uy, muchachos, se me paró la verdad, mentira, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Miguel? Ay, pala, lo siento, escríbeme, la música me pone... Uy, me... ¿Vos te imaginas? ¿Vos te imaginas cómo se pone la música? Uy, no, Miguel. ¿Cómo, cómo? Esperen, esperen. ¿Ustedes decidieron la composición del otro equipo? Sí. ¿Qué combo bombo que tienen? Nosotros tenemos full AP, culo, imbéciles. No, ay, Lorena es ADE. ¿Quién, Lorena? ¡Marica, le estás hablando de AP! ¿Quién es AP? ¿Quién es AP? Yo soy AP y Lorena es AP. Yo no sé. Ah, no me giras. En Intelligent es la Severe, pero pensé que era la... Ah, Nassu no tiene water, dice AP. Nassu no tiene water, dice AP. No, yo no hago nada, yo no hago nada. No, yo no hago nada, absolutamente ni nada. ¿Usted lo está diciendo payaso a mí? Sí. Otra vez un laggeado triple, hijueputa. No mames. Echele, chele. Ese es el invaleable, güero, ese es el invaleable. Sí, no, ¿sabes qué? Repetimos la limba para que lo baneen y ya nos conseguimos alguien más con una buena persona. Bueno, águele, águele, si me hablas esto porque esta cuenta no es mía. Jajajaja. 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 Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajajajaja. Jajajajaja. 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 Que jajajaja. Esta gente no respeta, pa. Uy, uy, uy. ¿Quién se estaba viendo? Soy mamado de esa mierda. Muchachos, ¿sabes que yo vivo en Villavicencio? Ah, ¿usted vive en Villavicencio? ¿Y qué tal es Villavicencio, güey? 11 años, manito ¿Y qué tal? Villavicencio es una chimba, güey Yo sé bailar joropo, güey, sí volvería ¿Y me darías un beso también o no? Te lo doy si bailamos joropo No, no porque huele tampoco Uff, qué mal perdí tan chistoso, venganme al río ¿Qué servidor es este? ¿Madrid? ¿Madrid? Estamos en Santiago, estamos en Santiago Estamos en Perú, marica Si vos te ponías a alguien, lo matamos Calle sin de jugar Sí, ah, qué pereza, pana Y ahí fue Vale, si me da el éxito, marica Informando No, marica Mi papá, mi hermano, o sea Pero eso es un premio, ¿no? No, sí, seguramente sí ¿Y Nasu? ¿Nasu allá? Me mandó Ericka como siempre No tiene maná No, no tengo maná, me lo siento No, yo confío Uy, me encontré con un Josué, me encontré con un Josué Me encontré con un Josué Alevia, 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 yo lo mato Sí, acá, marica ¿Quién estimo? Yo Ok, ok Ay, marica, 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 marica Me está roto, no, no No, 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 no lo matamos Marica, marica, marica Tengo el sed acá, tengo el sed acá Muchachos, no, muchas veces usamos No, Nasu Solo doy eso, muchachos Nasu no quiso ayudar en ninguna de los dos puntos Ah, que pido, Nasu Pero ni cómo me muevo, a ver, cómo me muevo hasta ya No, 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 ninguna, marica Mejor guarda maná Gracias Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. ¿Qué te pasó? Que a ti me mata porque mi amigo esta guardando maná. Non se, pero él lo guarda. No lo se, pero él lo guarda. Lo verdad es que el papá lo manosea, mano. Sí, señor. ¡Dichoso que lo van a hacer a usted! ¡Es que eso es lo que usted no sabe! ¡Qué pido! Uy, perdi un Minion, marica. ¡Ah! ¡Ah, report! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Miguel! ¡Ay, ay, ay! ¡Le están regañando, Miguel! ¡Ay! 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 ¡Es la masa, bastardiña, parce! ¡Ay, brinca! ¡Chimbo! ¡Chimbo! ¿Quiere, Chimbo? Se va, se va, se va, se va mi hermanita para el quejado de mi papá. ¡Jajajaja! ¡Sorriaketón es más tonto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aperante, cuidado! ¡Se fue, se fue mi hermanita para el quejado de mi mamá! Todo está bien, mientras no llegue el Funga. ¡No, el Dorito después! ¡Aaah! ¡Hablando del diablo! ¡Ya voy, Timo, ya voy! ¡Loli, es de Flash, Timo! ¡Yo no tiene Flash! ¡Yo tengo de Flash! ¡Ale, Flash para ese perro! ¿Será que me mata? ¡Pues está retocado! ¡Wow! ¡Ah! ¡Mátalo, puede ser! ¡No! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Se tepeare! ¡Ah, no! ¿Qué fue? ¡Lu, Liku! ¡Bueno, me voy! ¡Y a la abajo! ¡Ah, no! ¡Me voy acá! ¡¿Qué malo que puede?! ¡¿Qué malo que puede?! ¡¿Qué malo que puede salir?! ¡¿Qué malo que puede salir?! ¡¿Qué malo que puede salir?! ¡Eso! Ya saben, muchachos. En esta, vamos a hacerla de 3 y 14. ¡Ya la... ¡Tranquila! ¡Otra Nasu! ¡Nasus, dos! ¡Se puede gackear, pero no te... ¡Se acabó de gackear! ¡Pero no, mana! ¡Pero no, mana! ¡Este lo respetan, marica! Luego Nasu ya queda callado y dicen ¿Pero por qué? Es que a mí me da igual, pal. Si usted juega con mi mamá. ¡Ay! 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 ¡Pero la mamá de Nasus es bien! ¡Ay! ¡Pero la mamá de Nasus es bien! ¡No sucede que la mamá de... ¡Vete, vete, 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 vete! Bueno, al menos nos sacó asistencia, sorry. Sí, 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 dale. Yo igual mateo uno de los dos. ¡Ay! ¡No llegó el rango! Pero... Me hubiera quedado en mí, hubiera bajado o me hubiera bajado una placa. Al marico, usted que se ponía a bajar ya... De hecho, ya que tú no había llegado hace media hora y usted se le ocurrió bajar cuando ya no se han matado. ¡Ah! Sí, más imbécil. Oye, es que tú no hizo nada. No hizo que ni asistencia. Uy, alguien está metiendo una soplada de narizca porque no invita. Ej... apera, al marido de narizca. Cada rato... FSSSSSSSSSS Ve, Miguel a la final quejo tu mamá a abrir en lo de fans. Pero, pero... Pero, ¿es que es culo de zapo marica? El que me dice que yo soy. Hay que promover la barra que todos compren. Di f***. No, yo estoy haciendo promoción gratis y se enoja. Peleale, peleale. Arica he perdido como 5 minions, me siento mal. Ayúdeme en el DRILAGON, vengan, vengan, vengan. No tengo nada, pero bueno. está que no está que los 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 que la comas de esta piña y con más de esta verenguita hay el termito gay no yo tengo que algo amor ya no tengo más nada marica me toca hacerme una hija de puta lágrima no parce que me pegó lo de nace no me llegó me llegó la de bilingüe muchachos en picoteo y marica pensé que los agarraban y momolan me está robando el red yo creo qué asco marica esta cosa puse a muy rápido y ahora sí que le llegaron le digo le diga le diga le diga no papi es mayor a curarme de lo de lo de ella sube ay no me quito todo lo que tiene correcto ya vengo te necesito una lágrima vengo ya vengo quédate tú quédate pero necesito subir así marica ya no me falta nada perro no no y ahora lo mismo tanto que hicimos tanto tanto caos está tocada está tocada no no pero 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 no alcanzan a llegar buena amiga buena 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 se muere se muere se muere se muere se muere se muere chupapitos se muere este papito sí bien bueno dos por uno por favor por favor a un novio a un novio perdón ve Miguel pero como no la mataste se quedó como con dos de vida no sí se quedó como con dos de vida se quedó como a básico a 8 a 8 se quedó 8 de vida porque los espáticos se envenenan me envenenó ¿quién me acompaña al heraldo? ¿quién me acompaña al heraldo? esta si lo puedes yo me voy si lo puedes yo me voy no 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 creo que por ahí está eco perdóname mi cielo le metí culo eso está mi hermanita espera ¿cuántos años tiene? venga 4 y te manda ese ping rato ¿es el link que mandaste Juan Diego? ese es el streamer de Lorena ¿estamos en live? sí está bien en YouTube ay carajo ahí está ahí ya me metí vamos a hacerle el spam hola soy sub ¿me le flasheo o no me le flasheo? ¿el hora y la cámara? corre Lorena corre Lorena ¿quienes un tío? corre 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 la cabez de gastar ¿no oíste? ah no no oíste perdón estoy medio cieguito ¿cómo te mato? muchachos tengo una casita barbara aquí en top no te mato solo te mato solo no mentiras buena buenas 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 estoy delirando pues perdón 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 Miguel ya voy ni que no es padre ya subo ni que no es padre si se lambe se lambe los labios ¿no? se lambe ¿no? todo mal dicho me acompaña al heraldo ya ya voy ya voy ahí voy pero el marique está en los ultragarracos de abajo ya lo hicieron 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 borros co-recidir uy Nasu está cerquita ¿cierto? está robando toda la jungla qué descargado ven Nasu tened cuidado que está al lado papi ni la top, ni la top ayuda, 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 por favor ayúdame, 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 ayúdame marica lloró inmoral desde aquí no, nada, pues no puedo creerlo, no aguanto matalo, matalo, ayúdame casi lo mato casi lo mato, marica perro, colorado y marica, pensé que le he pegado a ella no, no no, marica, tengo casa huevón yo sé, calvate no me pegue pero marica, es que en serio, yo al ser le gano un solo pero, llega ese hijo de puta de él y me mata, marica yo sé que te están haciendo casi pero y guardeo y ese hijo de madre, me quita los guardas marica, no, economía marica dragón, dragón, dragón quien, para ir al serra a traer hongos oiga ¿Vamos? oiga hipaa amore, amore y la vemos lorena, vamos lorena, vamos para el serra a coger hongos ven a dragón, dragón, muchachos dragón, dragón, dragón cuidado, cuidado estos devotes van a hacer flamear, panobá Voy a flamear a los Devotees durisimo mano Flametalo el jungla madreo que me tiro Ayudalo ayúdalo ayúdalo. No, ya la mataron No tengo hacer. No tengo hacer. No tengo hacer acá Oh es culpa del jungla no me digan Es que estos Devotees. Es que estos Devotees se van a hacer flamear Y hace rato gk3s dragón dragón y primero los gankeo la devedin Antes que hicieron el hijuepita dragón, man Voy pa allá, voy pa allá, voy bajando eso miguel tiene todo eso de hongos puede mandar los hongos acá te lo agradezco vamos al dragón así que es para matarlo a matarlas va a matarla ay 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 ay. Buenaa que bueno siiii ayuda por favor ayuda ayuda por favor pero. Pues no puedo hacer nada mientras tengas excelente, excelente aaa listo casito me matan me dejaron que me tiraran todo pues estaba el muro Rafael pero yo no se como como evitarlo yo no soy soporte yo los asusto pero la culpa siempre es del soporte por no cuidar a la de C, obvio el Minecraft no mentiras ay 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 es que Lorena mala ay te murió te murió no estabas invisible no voy a dejarme del micrófono un poquito 1-5 1-2-5 no no vete 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 huepu ese fue mas macho que el no tengo maná no seria solo que pega yo no se como sigue siendo mi amigo no y falso va a tirar Ignida hacia esa torre R R R Nasus bueno ahorita si ya cuanto es cuanto? no me tomara la torre ojo ese Nasu eh si que tenemos que tomar esa torre rapido Nasu Nasu diga pues puta Nasu le roba todo el azul bueno si ya me di cuenta pero no tiene maná no 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 literal no tiene maná marica osea ya no lo estoy jodiendo ya no lo estoy jodiendo no no aguanta la visión no aguanta la visión Uy se alborotan los perros del infierno silencio alguien me ayude aca voy tengo al delazo aquí tengo al delazo aquí corran vos corran vos yo voy subiendo no 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 vea que no esta ni empujado vea vea ah jue puta jue puta imbaniable no no juega juega no no esa torre no la defiendo ni a palo papi ni a palo si tuviera R si tuviera R Nasu esperate no Nasus bien ih que ahí se muere no no confie en Nasu ya Nasu te puede decir algo no tienen tirada si yo te puedo decir algo Nasu dime te diría si esta noche te seduzco en mi coche al del papá no Nasu que se empañen los vidrios y la regla es que goces alguien tiene war aquí no yo no tengo no Ustedes No alcanzo, ah si, si lo baten, si lo baten Venga, venga, venga pa' acá ¡Pero pa' otra! ¡Ah! 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 ¡Mijo de puta! Dale, 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 su cuenta, su cuenta ¿Y el son ya? ¡No! ¡No! No, pase No, no sigan a Intelligent, le falta un tornillo Ay, mate a uno, mate a uno, mate a uno ¡A mí! ¡Ja, ja, ja! ¡El URI! ¿Cómo así? ¡No! O sea, a mí, tan marica, si me salgo de la pelea el Yasuo, y me llegó la EVELIN por detrás y entonces, ya muriéndose todos ¿En qué momento el Yasuo se fedió? ¡Pero, pero, tomen el heraldo, el heraldo! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Magnífico! ¡Voy por el dragón, voy por el dragón! ¡Voy por el dragón! ¡Voy por el dragón, de una, de una! ¡Voy por el dragón, la tiene chiquita! ¡Vam, vamos, vamos, vamos! no lo que se me reduzca por eso pero el invalero la tiene chiquita mini chimo la hice no 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 los dejen por atrás por atrás cuidado chacho la debes de subir a nada uy lo siento chacho lo lamento ¡No! ¡No! ¡Salió la jugada! ¡Toma él! ¿Qué fue de malir, Sal? No, troleé con esa última, lo siento Muchachos, ¿y si jugamos otra cosa? ¡Esto no es para nosotros! ¡Fal Guys! ¡Fal Guys! ¡No! ¿Cómo se van a rendir? ¿Cómo se van a rendir? ¡No me vamos para Fal Guys! ¡Ah! Pero es que a Fal Guys hay que toque irse a uno Fal Guys, o sea que son guys No, yo no voy a jugar Fal Guys, me voy pa'l Minecraft, me pongo a jugar overwatch ¿Por qué pelea? Pero no peleé de marica ¿Cómo fue que esta partida que estaba ganada, nos la voltearon? Real, me hicieron casita, güey Ah, me van a robar el red, no hay nadie cerca que me ayude No, ya lloré, ya se lo robaron Bueno, nada, justo, depende de tus R Una buena R es tuya y volteamos esta parte Ah, claro, todas las responsabilidades del jungla Ojo, doloré Obvio, porque puede el que tener daño en área ¿Qué se hizo? Hola Ah, si fuiste, si fuiste, si fuiste, si fuiste, fue fuiste Menos mal fue el club de vuelta, tiene vuelta de culo Putazo Demole, demole, le toco ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No, mentiras! Voy con el Yasuo, que ya está pegando como para este borracho. ¡Lorena, no, 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 no! ¿Sabe qué es lo más chistoso? Que acabar ese escenario dos veces porque estoy en el directo de Lorena. ¡Ay, qué pirosos! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡La QX11! Uy, vengase, ¿de acuerdo en qué momento lo fedearon? Pues usted, marica, es que 4-7. ¡No, pues cuidado, 2-8! Es que yo tuve casita, marica, y las que... ¡Ah, ah, ah! ¡Ve a la orden cómo está! ¡Pues claro, marica! ¿Por qué más? Yo no voy a... ¡No, no, al final estoy! ¿Es que el Phil? ¡El Philistic! ¡No, Fidel! ¡Ah, se muere, se muere! ¡Ah, no, no, se muere! ¡Se muere, se muere! ¡La QX, la QX, la QX, la QX, la QX, la QX, la QX! ¡Eso! ¡Eso! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uuuh! Excelente. Perfecto, maravilloso, espléndido, estupendo, magnífico. Espectacular. ¿Te puedo ayudar? Sí. ¿Quieres la torre, pues? Por favorcito. Bueno, bueno, defiendan, defiendan, que esto lo tenemos ganado, pues. Vamos, pues. Sí, porque no bajo, bajo plata 2. De nuevo. Te pierdo bajo. Miren, miren, me dieron re buena, Timo, buena. ¿Me da un bechito? ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, Timo! ¡Corran, Timo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ya peleen, ya están muertos! ¡Ya están muertos! ¡Pero si ya están muertos, ya peleen! ¡No, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, Uri, váyanse! ¡Váyanse, Uri! ¡Pero el césped! ¡Pero el césped! ¡Ya la tiré, ya 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 la tiré. ¡No, no! ¡Por el césped! ¡Porque de pronto hay barro y se traba y no puede correr bien! ¡Maldito tonto! ¡Yo no tengo...! ¡Porque me tratan mal! ¡No me has perdido! ¡Me piro, Paty! ¡Pero con las que salís! ¡No sé! ¡Ehm! ¡Porque... ¡Me dejó un bracito y me corte del video de...! ¡Mamás, ese es un juguete nuevo! El meleca, ya se iba a tirar... El eco está empujando en bot, ¡quién va pa bot! Unos, que vayan pa bot! ¡Voy pa bot! ¡Voy pa bot! 10, 11, 6 contra 2, 9, que mal salir fue ¿Le importa a Piro? ¿Quién le preguntó? Mentira, sí Lorena, necesitamos una cita para Miguel, ¿por qué esa agresividad? ¡Lol, me la pigo! Ya me morí L, que estén las fuchadas Nooo, Nasu ¿Quién? Ape, ese es culo de ulti Ese, ese, ese imbate te regaló, marica ¿Cuál? Pues si no tengo Sí, culo de regalaba, marica Me hice ahí 3 kills Vale, 3 Claro, pues iba 4-7, era hoy 7-7 Hiciste 4 porque dejaste morir, Nasu Y volvieron con esas ¿Pero soy yo o qué? Es que tengo el micrófono pegado No, 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 no tengo manada, no tengo, todo está cargando Yo la canso, yo la canso porque soy súper rápido, soy veloz Soy un rayo Vamos por el dragón, vamos por el dragón, vamos por el dragón, vamos por el dragón, ¿vamos a pelear o qué? ¿Quieren pelearlo o no? Ape, hágale, si no tengo manada Si no tengo manada Si me meten como duke Ah, Lorena tiene guerra y se lo va a robar, Dios mío Ya lo robo una vez Ah, lo tiré mal Corran, 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 salgan de ahí, salgan de ahí Despeguenla, ya no vayan a morir Es que Lorena ha hecho más dragones que Nasu Sí, más Mentiras no son Mentiras no son Pate vacío, pate vacío para comprar el laberinto necesariamente grande Ay, pero por qué Se muere, se muere, se muere, se muere, quítale el chatown No, se escapó, parte, a mil de oro No, no, ¿por qué lo siguieron? No, nada, eso sí es para ver Ape, la troleé, discúlpenme So good, so good Sí, puede maquiar, puede maquiar Vayan, 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 que sea uno por uno, que sea uno por uno que la troleé Epa, dos por uno, perfecto, excelente, maravilloso, espléndido, espectacular, magnífico, asombroso, increíble Mátalos, Lorena, usted puede Apoteósito No, me hace que tengo todo el envriamiento Arche, Rivaldo Aquí tiene el escudo y Lorena lo mata de una R, ah, ya qué Era al revés Me acabo de dar cuenta La torre, la torre por mi vida, la torre por mi vida, la torre por los colores La torre por los colores, la torre por los colores Y se muere, y se muere por tiro Cuidado, cuidado, no se murió Maravilloso espectáculo, eres increíble Uno por uno, ahí torre, ahí está Otra torre, otra torre, la de bot, la de bot, la de bot Ya, ya la tumbó, ya la tumbó, ya la tumbó, aparte como se gastó por ejemplo Tumba la casa, uní, tumba la casa, uní Tumba la casa, uní Parce, maté, he matado a cinco, güey Papi, ahora sí, ya no se me escapan Vea mi puyo Tumba la casa, uní Tumba la casa, uní Nooo Ay, ¿quién fue la hueva? No, hue de puta Lorena tenía que arrua aquí antes que yo Oiga, hay unos que están hueliendo y otros que están sonando Qué chimba, esa fiesta debe estar muy chimba, marica Vea eso Venían que armar a Lorena, no a mí Uy, no sea tan hijo de puta Claro, porque Lorena, Lorena no da oro, yo sí doy oro ¿Ustedes hechos dragones, y usted se hechos dragones? Ah Sí, yo no doy oro Humillado ¿Lubo, en serio se lo robó? No, marica, estamos riendo, nada de rato No, no, no Hay, Dani, ¿dónde? ¿Dónde? Tomamos ese war con cuidado, Lux Cuidado Cuidado No, nos matan Esto es una pelea de soportes Bueno, me voy Yo creo que están en varón Sí No tengo war, ¿alguien tiene war? No ¿Dónde le vas a ir? ¿Dónde le vas a ir? ¿Dónde le vas a ir? Ah, no, no En el varón Aquí, en el varón Oiga, Nasu En el varón, pero pues ya lo hicieron Es una suerte Nasu, ¿se lo pongo por el tío? Bueno Uy, casi la mata y caí, me mata ¿Saben que yo he escuchado, Miguel? Estoy listo por una team fight Yo creo que estoy detrás De usted por si las calmos ¿Vamos a empujar vos o qué? Estoy empujando ¿Peleamos, peleamos, peleamos? ¿A mí? Tienen varón, cuidado Yo ya pego Estoy en hipercarry, entonces estamos llegando al punto de la partida ¿Dónde voy a pegar duro? Nasu, usted está diciendo que porque ellos quieren varón ¡No, Miguel! Son más varones que yo ¡Oh, oh, 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 oh! Pero se murió igualmente ¡Wow! ¡Cállese! Vamos, vamos, intenté darle la vuelta por aquí Inténte darle la vuelta por aquí ¡Lo leo, lo leo, Miguel! ¡No te hago! ¡Dale la vuelta por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ay, buen! ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Eso, se escapó, se escapó! ¡La bot, la bot, la bot! ¡Alguien ayudé, bot! ¡Alguien ayudé, bot! Miguel, yo me quedo con usted en top Yo me quedo con usted en top, Miguel Te vuelvo, yo bajo, yo bajo, yo bajo Ah, yo he escuchado rápido Todo bien, todo bien Todo bien que yo he escuchado rápido Ah, bueno Ah, entonces vamos para top Voy a ir por tu puto para top ¡Curre, corre, corre, corre! ¡No, no, no! Alguien que vaya a mí Yo me quedo top con... ¡Curre, luz, corre, luz, corre, luz, corre! ¡Por eso me quedo correcto, corre, corre, corazón! ¡Va, aquí, va, aquí, va, aquí la luz! No, este man ¿Qué? ¡Ahhh! Creo que tiene ulti Esperamos Muchachos, nos van a tirar el inhibidor de top ¿Nos ayudan? ¿De top? ¿De top? Te bot, te bot, te bot, te bot Ahí ustedes pueden, muchachos Aquí estamos con Yasukuro y Zed, men Pues ya mataron a... No, están en Dragon, seguro, men No, no puedo hacer nada ahí Estoy comido Yo también ¡Ay, qué mentira! No se murió No, me voy por top Quiero ir al Dragon, pero está como difícil No, ya no ¡Timo, guanta! Ya, ya tengo el rabadón, ya, vea, la bot, porfis ¡Ah! Ve tú, ve tú, ve tú No, marica ¿Es en serio, Miguel? Ya, no puede, marica No le baje un culo, güey Y tiene un disco, una guinta ¡Ah, pero estás haciendo más boda con los Rea, eh! Pues voy 9-8 ¡Ah, pero está haciendo algo o no está haciendo nada más? ¡Ah, pero mira ya! ¡No tenemos eh! ¡No te dené! ¡XF! ¡Cuál pelo, marica! ¡XF! 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 ¡Ya vi! Te one-chotearon ¿Pero qué crees que haga si tengo muchos minions y no me van a hacer nada? Y no tiene maná, weón, no. No, si tengo maná, tengo tono de enfriamiento que es diferente. No, y el eco abajo. ¿Y te gusta hacer maná arriba? Yo ya no tengo maná para pelear. No, Isabel, bling, marica. Un poquito feía, muchachos. No, yo muy bueno. Nos faltas práctica. Nos faltas nacer otra vez para jugar bien. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? Que no tenemos frontline, por eso nos están dando por el orto. Sí, no tenemos tanques. Ellos tienen... Tienen dos prácticamente. Tienen tres tanques. ¿Tres? El hijueputa eco cuando le entró a usted ahí se pone el escudo. Se pone como 800 de escudo, weón. Ajá. Porque ya hay daño, weón. ¿Qué vas a esperar? Porque daño yo tengo, marica. Pero si nadie me cubre, tampoco baila. O sea, no tengo quien me haga pit, tampoco. Ay, soporte de mierda. Ay, es que el soporte no sirve. Ay, están chimpos con Lorena. Es un... Pero si no es un hijueputa soporte de pil. El de Lorena, ¿cómo me va a hacer pil ella, weón? Ay. 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 ¿Quieres que juegue soportes útiles? Ay. Ay, bueno. Sí. Sigan más intentando las cosas, weón. Por eso no estoy hablando. Por eso no estoy hablando. Por eso no estoy hablando. El fiscal Invalidario me la chupa. Ay. Ay. Marica, pero el Uni está como caliente, pero ¿por qué se enoja, weón? O sea, ya, ya. Sí, está perdido. Yo no me lo he jamás. No, Lorena no. Lorena es un amor. El Uni también es un amor, pero está como caliente. Lo descaliento. Lo descaliento. Lo descaliento. Lo descaliento. De cuando juegan League of Legends. Dime, amor. Todos por la jungla. Sin visión. Y pum. No, pues yo, mire, yo soy el que más wards ha puesto 58, marica. Uy, marica. Es que Lorena no, si no me entiendes. Felicidades por poner wards. Ah, pues sí, wep. Ustedes que llora con los wards y le dicen que pone wards. Y que pone arrogante. ¿Crees que le quita la arrogante a punta de pipí? No, salió. Ayúdenlo. 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 No, esa Evelyn pega muy duro, weón. Me macho este hijo de puta. Me macho porque me lo macho. No, no. No, no. Marica, ese es culo de boom. Una pregunta, Lorena es lo que yo grababa en el directo. Sí. Y justo me está enfocando, marica, no. Lorena dijo material. Material. Maldito. Definitivamente es el anonimato. Es que es tu vida. No. Sí. No, no. 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 Qué horrible. No, no. Qué dolor. Se estaba mirando. Miguel llega con toda la vida. Y él está con un poco quitis. Un momentico de la zona Miguel. Qué dolor. Bueno gente, ustedes juegan muy bien Pero voy a ir a almorzar, que era medio hombre Bueno muchachos, aquí nos quedamos hasta cuando No, 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 no Bueno, fue un placer haber bajado a Plata 2 con ustedes Se me cuidan Me degradaron Recuerden que estamos en verano Y ya saben donde va la mano Llega el verano y la mano en el ano Ya que fue Juan Diego, Juan Diego, hijo de puta Mentira, chao